Entregados los puntajes de la APSU, los aspirantes a la educación superior comienzan a acercarse a las casas universitarias para matricularse e iniciar así una nueva etapa educativa. Esta vez las universidades estatales fueron las preferidas por los jóvenes y sus padres, sobre todo por el prestigio y la opción que entregan de optar a beneficios como la gratuidad. Oye Raúl, ¿por qué la UNAP y no otra universidad? No, porque tengo todos los beneficios acá, tengo la estadía, tengo todos los beneficios acá, afuera no. Debería haber más cupos de gratuidad, porque yo tengo a mi otra hija que en realidad no le tocó gratuidad y no pudieron seguir estudiando. Y ella por lo menos salió favorecida con gratuidad. Mis otros hijos han estudiado acá y encuentro que ha sido muy bueno la experiencia que hemos tenido con los otros dos. Según reconocen desde la Universidad Arturo Prat, el optar a beneficios o a la gratuidad ha permitido aumentar sus matrículas este 2017. Hasta ahora señalan que se han inscrito cerca de 1.500 alumnos. Este año hemos aumentado la cantidad de alumnos seleccionados, estamos por sobre los 1.400 estudiantes seleccionados. Y esperamos que hoy día pueda acudir a aproximadamente el 40% de los estudiantes seleccionados, esperamos que el 50%. Pero las universidades que no están adquitas del Consejo de Rectores, también comienzan a recibir a sus primeros matriculados. En relación a las consultas que les hemos hecho, comúnmente tiene que ver con la estabilidad, con poder finalizar los semestres en los tiempos que corresponde. Y eso les permite estar más seguros respecto de la decisión que toman cada año. Decisiones que ya están tomadas de parte de los nuevos mechones, que en un tiempo más conocerán cómo es el mundo de la universidad. ¡Gracias!